hola que tal amigos hago este vídeo para que tengan cuidado con esta nueva forma de extorsión tengo con este número más de un año que lo adquirí y desde entonces me han estado marcando todos los días amenazándome que van a embargarme y aquí les pongo el audio para que vean de lo que les hablo cabe mencionar que cada vez que marcan cambian su manera de explicar la manera en que van a proceder a veces dicen que van a llegar a tal hora a embargar y pues nunca nunca han llegado simplemente quieren que uno les marque para sacar información y me imagino que de ahí empezar con la extorsión y pues nunca hemos tenido un crédito como para que digan que les debemos nunca hemos tenido una tarjeta de crédito entonces quién sabe a qué se refieran pero pues ahí les dejamos el dato nos dirigimos con su vecino quien nos confirmó que usted vive en el domicilio registrado quedando señalado para la recuperación total de su adeudo más los gastos que se originen en el momento de la ejecución tiene más tardar el día 15 de agosto antes de las cuatro de la tarde para llegar a un acuerdo de pago y solucionar su problema de no haber un convenio de por medio procederemos a la recuperación en el domicilio en garantía que usted nos proporcionó y sus referencias señalaron como su propiedad tenemos un ofrecimiento con esto para liquidar su adeudo y así evitar una penosa diligencia comuníquese al cincuenta y cinco cuarenta y uno setenta y dos dieciocho sesenta y ocho o al ochenta y uno cuarenta y uno sesenta y dos setenta y siete cincuenta y ocho para hablar con un abogado marque uno para escuchar nuevamente tres cincuenta y dos preciúcalos